Sicario desconocido llegó hasta una casa en la colonia Santa María, donde estaban dos hombres y una mujer que al parecer los conocía, ya que inesperadamente comenzó a disparar dejando a los tres heridos. Para cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, los varones habían expirado ya. Se informó que el pistolero huyó a bordo de una bicicleta. 87 vejigas natatorias de Totuaba McDonaldi, valuadas en 11 millones de pesos, fueron aseguradas por personal de la Policía Federal en el puesto de inspección de la carretera Tijuana-Ensenada. Al momento de revisar un vehículo tipo sedán en el que viajaban tres adultos y dos menores de edad, los agentes caninos lo marcaron como sospechoso, por lo que los federales asignados al filtro de vigilancia ubicado en el kilómetro 36 más 800 del tramo carretero federal Tijuana-Ensenada, detuvieron la unidad con placas fronterizas de Baja California. Pláticas de orientación e información del combate contra la riqueza, así como trabajos de fumigación permanente, son los que llevan a cabo líderes comunitarias de la zona poniente de la ciudad, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y gobierno, para erradicar de la zona conurbada ese padecimiento. Guadalupe Álvarez, presidenta de la Organización Civil México Moderno y coordinadora del combate a la riqueza, precisó que gracias a la colaboración del doctor Moisés Rodríguez Lomelí, encargado de epidemiología del Hospital General, se ha trabajado de la mano con las líderes comunitarias de las colonias del poniente de la ciudad y en esta ocasión se logró llevar a los residentes del ejido Heriberto Jara pláticas de información y prevención contra esta enfermedad, así como una brigada de fumigación y vacunación. Carlos Javier N. quedó formalmente vinculado a proceso por feminicidio cometido en contra de Delia Isabel Verdugo Machado, joven madre de familia que el 28 de enero fue reportada como desaparecida y cuyos restos se encontraron en diferentes partes de la ciudad. El señalado como responsable del crimen que ha cimbrado a Mexicali apareció ayer en la Sala 6 del Centro de Justicia Río Nuevo, en donde la juez Dora Leticia Contreras Salazar encontró válidos los elementos aportados por la Fiscalía. Dos casas de la zona dorada de la ciudad fueron visitadas por los amantes de lo ajeno. En el fraccionamiento Puerta de Alcalá, una mujer dijo que cuatro sujetos se metieron cuando menos a dos casas de donde sacaron joyas, efectivo, electrónicos y lo de valor que se encontraron. El reporte se dio hasta el 24 de febrero pasado. Agentes municipales fueron llamados en forma discreta al lugar porque ahí viven excomandantes de una corporación.